Hemos visto cómo un joven neonazi ha intentado asaltar una escuela en Brasil. La verdad es que la historia es bastante sorprendente. Hablamos de un chico de unos 17 años, bastante joven, alumno de la escuela, que se dirigió a su centro. Su centro se encuentra en el estado brasileño de Sao Paulo, exactamente en Montemor, a unos 120 kilómetros de la capital, y se dirigió allí para realizar una masacre. Él ya tenía un plan, fue totalmente vestido de negro, con una gorra, y llevaba un brazalete con una esvástica en el brazo. Así que por suerte bastante reconocible. Y llevó además material explosivo y un hacha. Su plan era primero bombardear el centro y luego entrar con el hacha a matar gente. Algo que podría haber sido bastante posible, ya que en el centro había gente muy joven. Digamos que habían casi unas 300 personas de entre 12 y 15 años, aparte de los profesores. Y bueno, hizo exactamente esto. Lanzó los cócteles monotófas a las afueras del centro. Por suerte no causaron ningún daño, más que la estructura. Y además se dejó preparadas otras 5 botellas con material inflamable para lanzarlas. Ya una vez dicho esto, se adentró en el centro con el hacha en mano. Los profesores ya habían alertado a la policía. Y por suerte esta pudo llegar muy rápidamente. Entonces, nada, consiguieron bloquear la entrada y llegó la policía. Como no iba armado con armas de fuego, lo pudieron doblegar bastante rápido. De hecho, no parece que ofreció mucha resistencia. Pues bueno, el chico ahora, por supuesto, ya ha sido detenido e interrogado. Lo que ha dicho es que él se sentía superior a los demás. Y además, también algo triste de que le daba igual que lo matasen porque no tiene familia y amigos. Y que era una gran tristeza. Entonces, le daba igual lo que pudiese ocurrir después de la masacre. La actuación de la policía fue vital para evitar la masacre. Y otra cosa muy relevante ha sido que no tenía acceso a armas de fuego. Y esto es todavía más relevante porque durante la legislatura de Bolsonaro se hicieron leyes para facilitar la adquisición de armas de fuego. De hecho, ha sido la primera vez en el país que han habido más armas en manos de civiles que en manos de militares. Y todo esto fomentado por Bolsonaro con su plan para armar a la población. Además, él siempre decía de armar a la población contra el comunismo. No sé qué. Y que además muchos investigadores relacionaban con el tema de intentar luego dar un golpe de Estado. Es decir, yo armo a los míos, que son los que más ansiosos están por conseguir armas. Los asusto con la llegada del comunismo. Y luego, si hay un conflicto civil, pues los míos ya están armados. De hecho, muchos de sus seguidores que fueron detenidos encontraron auténticos alijos de armas. Pues bueno, por suerte este joven no pudo adquirir un arma. No sabemos si por qué no llegó o también porque Lula ya había aprobado leyes para volver a restringir el acceso a las armas. Y solo pudo ir con armas de cuerpo a cuerpo y armas caseras de carácter explosivo. La verdad es que el tema de los asaltos a las escuelas no están siendo una rareza. De hecho, se han disparado, como en Estados Unidos. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Perdón. Lo estaba pensando. Cuando lo he dicho digo, no ha sido la mejor palabra. Es como cuando dices, no, el régimen nazi ejecutó estas políticas y tú, efectivamente. Las ejecutó. Las ejecutó, las ejecutó. Madre mía. Matías, pero somos aquí ahora. Exacto. Y lo que es más grave todavía, me parece más reseñable, es que este ataque es el tercer ataque neonazi a una escuela en seis meses. Que mira tú que es específico, ¿eh? Porque ya no hablamos de ataques a escuelas o ataques neonazis. Hombre, es que hay quien se te va a resistir. Claro, claro. Los niños. Y por suerte este, si os habéis dado cuenta, no he dicho que haya dejado víctimas, ¿vale? Porque gracias a la rápida actuación no dejó. Lamentablemente, los últimos ataques, el primero perpetrado por un joven de 16 años, que mató a dos profesores y dos alumnos. Y el posterior perpetrado por un joven de 14 años, vinculado también a un grupo de extrema derecha y radicalizado totalmente, que mató a una chica de 20, ¿vale? Este, gracias a la actuación, pues bueno, se pudo parar. Pero esto nos muestra un poco el tema de cómo está el radicalismo en Brasil, que es además un radicalismo, pues, muy violento. Y además, cómo los grupos neonazis aprovecharon la legislatura de Bolsonaro para multiplicarse. De hecho, algunas investigaciones hablan de que se cuadruplicaron, ¿vale? Que ahí es nada. Lo mojaron con agua, como los gremlins. Claro, como los gremlins. Y entonces, nada, esperemos que estos sucesos no sigan provocándose, que la legislatura de Lula, pues bueno, consiga, de alguna manera, parar un poco el odio, algo bastante complicado, y que esto no se convierta en una auténtica epidemia, como pasa en Estados Unidos. Tal cual. Claro, allí es que el tema, como dices, en Brasil se ha puesto bastante jodido, desde lo de Bolsonaro. Bueno, que hay mucha gente que se extraña, ¿no? El tema de cómo puede ser que triunfan en América Latina movimientos nazis. Que dices, joder, si los nazis estuvieran, os matarían a todos. Pero bueno, al final, el discurso que construyes, pues, es el que es. Y se trata de fanatizar y de crear un discurso violento con el que la gente se identifica y ya está. O sea, cualquier cosa racional está fuera de juego aquí y ya está. Y se habla muy poquito de los movimientos nazis y de los movimientos fascistas en América Latina. Y en verdad es un puto peligro y además también están muy ligados a cierto supremacismo y cierto racismo que existe dentro de los países hacia ciertos grupos o ciertas clases, etc. Entonces, pues, bueno, también tiene su motivo, su razón de ser. Sí. Dicen que se tolle un poquito bajo, Adrián. Sí. De hecho, la realidad es que en América Latina hay bastantes grupos neonazis. Y bueno, aquello fue un punto de desembarco y de situación para los fascistas, ¿no? Tras su vida de Europa. Y a las que esos grupos han seguido ahí y han seguido medrando. O sea, que no va a agarrarlo. De hecho, México, esta misma semana, si no me equivoco, ha habido una gran concentración nazi. Y claro, se ríe porque es gente absolutamente morena. Morenazis. Es, claro, morenazis con esvásticas, con tal, con ahí a saco, ¿no? Pero es una realidad. Sí. Entonces, sí, Mengel respondió en Brasil, sí, sí, muchos líderes nazis. Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. Llamáis a vuestra patria, fachas. Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno.